Se robaron hasta la calle. Hace muchos años, cuando fui alcalde por primera vez en Tuluá y no existían los celulares, se apareció a las 6 de la mañana al apartamento del edificio Montoya, donde viví todos los años de burgo maestre de mi pueblo, el secretario de obras públicas, James Murillas, y con la serenidad que le ha permitido triunfar en la vida, me dijo entonces sin parpadear, Alcalde, anoche se nos robaron una calle. Ayer, al leer la noticia de cómo se robaron la calle Bolívar en Zaragoza, Antioquia, pensé en la cara que podrían haber hecho al saber la noticia los turistas o los visitantes que estuviesen en esa población del Bajo Cauca, donde fue alcalde de ingrata recordación hace muchos años, la madre de la hoy controvertida ministra Corcho, y debe haber sido igual a la que puse yo cuando mi secretario me explicó, que al pavimentar la calle 25 para ampliar las vías de Tuluá, hacía lo que sería el nuevo Farfán. La maquinaria del municipio encontró el día anterior una veta de arena finísima, de la usada para repello, puesto que por esa vía corrió antaño el río Tuluá. Durante toda la noche, en carretillas de caballo y manuales, en bolquetas y siempre a pala, habían vaciado toda la arena de la calle y nos dejaron gigantesco hueco. En Zaragoza, zona aurífera por excelencia, el viernes anterior, el contratista que pavimentaba la calle Bolívar, ya no existen maquinarias en los municipios y todo se contrata, habían encontrado una peña de oro y con disimulo, en bolquetas del municipio del contratista, estuvieron sacando la tierra para irla a echar a un lote que afirman es propiedad del actual alcalde. Como a los ciudadanos no les pareció normal tal actividad, se fueron a asomar y descubrieron los más baquianos que lo que estaban sacando no era tierra común y corriente, sino tierra para lavar y extraerle sus pepitas de oro. Corrió la voz y a pala, como hicieron en Tuluá, o con lo que fuera, medio pueblo se precipitó a escarbar en la calle Bolívar a tratar de encontrar la pepita que les garantizaba la comida del día siguiente. Imaginen el alboroto y el hueco que dejaron. Estoy aquí en el Parque de la Paz, en Granada, Antioquia, un municipio que fue fustigado durante años por todos los movimientos guerrilleros de Colombia y lo envolvió un mar de sangre. Aquí la reconciliación, los granadinos la han hecho entre ellos. Vino Pastoral Ape a hacer rueda de prensa. Con un escueto ofrecimiento de excusas, se largó de aquí. La JEP, todo el sistema de los acuerdos de paz de La Habana, dejaron así. Pero la violencia está volviendo a Granada. Se está deteriorando el clima de violencia y esto no lo podemos permitir, ni aquí en esta ciudad que ha sufrido tanto de la violencia guerrillera ni en ningún otro lugar del país. Petro quiere entregarle el país de nuevo a las guerrillas, a las mafias y a los grupos de violencia organizados. Lo poco que habíamos logrado se puede y se va a perder. Esto del acuerdo o de la paz total es un engaño, es impunidad total. Solo construyendo con justicia, construyendo desarrollo, protegiendo y dando seguridad jurídica a todos nuestros productores, empresarios y microempresarios en Colombia, vamos a lograr verdaderamente una convivencia pacífica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!